Este domingo, en esta semana, la encuesta del COSEP realizada entre más de 2.500 empresarios, pequeños, medianos y grandes, revela el ranking de la corrupción pública, DGI, DGA, policía, alcaldías y sistema judicial. Aquí ya estamos presentando al gobierno y a la opinión pública un tema que ya no es COSEP el que está hablando, porque dentro de los encuestados tenés que hay un 51% que son empresas informales que no pertenecen a COSEP, no pertenecen a ningún tipo de asociatividad y tenés un 49% que son formales y que una parte de ellas son parte de la gremialidad. Y en ese mundo es donde nosotros hoy presentamos esta foto, estos factores, estos problemas. Los libros electrónicos llegan a través de las principales librerías del país. Bajo lo que se me ocurre, lo que me llame la atención, leo un poquito de la reseña y lo bajo, porque o cuestan muy poquito o son gratis, entonces no me duele bajar cualquier cantidad de libros. Un retrato de la vida y la obra del poeta Ernesto Mejía Sánchez, homenajeado por el Festival Internacional de Poesía de Granada. Ernesto Mejía Sánchez fue un hombre que vivía a dos vidas. Vivía en México y Masaya. La Nicaragua que se inventó también era la Nicaragua de los poetas, de sus viejos maestros. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.